La película termina en el momento de que el abogado defensor interpretado por Jansson Robert coge este libro en la mano, en la Biblia, lo sopesa como con cuidado y en la otra coge el libro de Darwin Juega un poco con ellos, pone uno sobre otro, hace una especie de síntesis, los libros van a la valeta Así termina la película y así queremos empezar el coloquio de esta noche frente a religión Les recuerdo que nos acompañan como siempre en directo aquí desde el estudio 10 de Prado del Rey En esta ocasión Santiago Grisolía, médico, profesor de la Universidad de Kansas Presidente del Comité de Coordinación de la UNESCO para el Desarrollo del Proyecto Genoma Es también director del Instituto de Investigaciones de Caja Valencia Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Málaga, miembro de la Compañía de Jesús Gustavo Bueno, catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Oviedo Acaba de publicar también un libro sobre Dios y religión y es director de la revista El Basilisco Marceliano Arranz, catedrático de Filosofía de la Naturaleza de la Universidad Pontificia de Salamanca Director de la revista Religión y Cultura Manuel Toaria, físico, periodista y divulgador científico Gonzalo Erranz, profesor de Ética Médica en la Universidad de Navarra Y presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos Pues señores, ¿qué les ha parecido la película que acabamos de ver? Les recuerdo que está basada en un caso absolutamente real Ocurrió en Estados Unidos, en el sur, en el estado de Ténesis, en el año 1925 ¿Qué les parece? Yo no me resisto a recordar un caso que ocurrió en España hace menos de 20 años Un profesor llamado Pepe Rodríguez Que fue destituido por el Ministerio de Educación En gran parte por explicar estas cosas, era profesor de filosofía Y la acusación, el señor Boletín Oficial decía así Firmada por la señora Galino, entonces directora general de Educación Primaria Por explicar doctrinas que se ajustan a la racionalidad empírica Y algo así, ¿verdad? ¿En qué año? Hacia el año 70 o así Es decir, hace 20 años Y también hay que recordar que muchos de los que están aquí presentes No hace ni siquiera 15 años hacían cosas parecidas a esto Es decir, que esto es una cosa que yo creo que está mucho más real en España Gracias a lo que ha ocurrido después Pero que si las tornas volvieran, ojalá que no vuelvan inmediatamente Porque si la religión ahora es mucho más tolerante Es porque ha sufrido precisamente el avance de la razón científica No porque ella haya confundido Eso que quiere el interno Vamos a dar la palabra por este lado Yo quería empezar quizás mucho más suavemente Haciendo alusión con lo que habíamos visto en la película Pero usted ha entrado directamente de lleno No ha recordado un caso en España Quiero decir que desde el año 1968 Explico la Universidad Española Bioquímica Explico bioquímica evolucionista, el origen de la vida Y yo no he tenido ninguna acusación absolutamente de nada De modo que debe ser alguna cosa puntual, pero no es general A eso quería referirme yo Creo que lo que nos dice esta película Ya que nos has preguntado sobre ella Está muy bien hecha Es evidentemente tendenciosa Con un cierto grado de dramatismo y paroxismo Yo creo que el peligro que puede tener una película como esta Es la extrapolación La generalización El tomar un caso concreto y pensar Todos los creyentes Todas las instituciones Todas las religiones Son de la misma manera Y después no solamente por una parte generalizar Y por otra parte exclusivizar Es decir Todas las religiones son Oscurantistas, intolerantes, etcétera, etcétera Y solo las religiones Vamos a ver que piensan los científicos Son las religiones oscurantistas, intolerantes Estoy de acuerdo en que la película efectivamente Es una película histriónica No tiene nada que hacer al lado de la anterior película Ya que la citaste tú antes La Spencer 3 Es un monumento incluso de tolerancia Incluso el pastor, el predicador Estaba menos exagerado La película muestra efectivamente Una verdad demostrada desde el principio Se parte de una priori El malo es uno y el bueno es otro Y eso es absurdo Es absurdo porque pasa al lado del problema El problema es el final de la película Juntar dos libros Es decir, hasta qué punto en un momento dado Una teoría más o menos científica Puede ser o no Compatible con unas creencias Que no tienen nada que ver con la ciencia Es que la fe es una cosa Y la ciencia Que solamente con nuestra humildísima razón Podemos alcanzar a conocer Es otra Y si no juntamos esas dos cosas Por hacerlas compatibles El que quiera hacerlas compatibles Yo no quiero hacerlas compatibles No tengo interés Pero hay señores y señoras Muy dignos y muy respetables Que lo quieren hacer Que lo hagan Que no me lo impongan Pero que lo hagan Volviendo a este juicio Señor Grisolía Usted es mitad español Mixta americano Ha vivido muchos años en Estados Unidos Ha ejercido allí la docencia Pasa gran parte de su tiempo En Estados Unidos Y me consta que Conocía muchos detalles Acerca del juicio real De la película Que acabamos de ver Bueno, es que fue un juicio Muy famoso Como usted sabe Y verdaderamente se ha exagerado Como se ha dicho varias veces aquí Aunque verdaderamente Hacía mucho calor En aquel momento En la habitación Donde se hacía ese juicio Y se han hecho fotografías Muy bonitas Y muy interesantes A mí me hacía gracia En cierta forma También Los excesos Y la tolerancia Que es la mezcla También de América En ciertas cosas Cuando el chico Pequeñito Al principio Le hace la pregunta El abogado Defensor Que en realidad Fueron dos Fueron Clarence Darrow Y también Chan y Brian En esta famosa reunión Sobre el juicio Y le pregunta Y le dice Tu padre tiene un tractor O algo así Y el niño dice Pues sí Y eso no es problema Y me acuerdo Una de las historias Que quizás Para no ser tan dramáticos Y hacer un poquito Si usted me permite En los Estados Unidos Como usted sabe Hay muchas veces Escuelas por las mañanas Los domingos De escuelas de la Biblia Y un chiquito Su padre le pregunta Al volver del colegio ¿Y qué te han dicho hoy? ¿Qué te han dicho hoy? Y dice Pues no, nada No, no te interesa No, no El padre le insiste Que le cueste Dice Pues Simplemente que te lo contaba Una vez Dice Pues que Pues nada Pues que Que una vez Estaban unos Unos Israelitas En Egipto Y pues se querían marchar De allí Y se marcharon Corriendo Los egipcios Iban detrás de ellos Y se acercaban mucho Y ya estaban cerca Del Mar Rojo Y los estaban tan cerquita Que entonces Moisés no sabía qué hacer Pero entonces Llamó al cuerpo de ingenieros Hicieron un puente Encima del mar Y los israelitas Estaban muy cerquita Y el padre se acaba mirando Entonces salieron Por ahí encima del puente Y ya los israelitas Estaban tan cerca Que estaban ya encima del puente Y entonces Moisés llamó a la aviación Bombardearon Y aquí se acabó todo Y el padre dice ¿Pero es posible que te digan? Y el chico Bueno Y yo No, no es exactamente Lo que nos dijeron Pero si te digo Lo que nos cuentan No te lo querías nunca Realmente tiene que ser Un problema Para los católicos Practicantes Que además son científicos Cuando se enfrentan A una serie de cuestiones Como las que plantea la Biblia Y se intentan De alguna manera Entenderlas A los ojos De la razón Pienso que la tentación Debe ser grande Nos acompañan esta noche Señores que son Científicos Filósofos Algunos de ellos Son católicos Practicantes ¿Cómo pueden ustedes Realmente Yo creo que fundamentalmente La ciencia Tiene un discurso Un discurso propio Y un lenguaje propio Y una metodología propia Y la teología Que es una reflexión Sobre la revelación En concreto La teología cristiana La teología católica Sobre la revelación Y sobre la fe Y pertenece Y está escrita Y tiene otro discurso Diferente Los campos de la ciencia Y los campos de la teología En cuanto a discursos Son diferentes Pero hay muchos momentos En que tocamos temas De frontera Como es el origen Del hombre Como es el origen De la vida Como es la evolución Como es el final Del hombre Y en estos temas De frontera Lo difícil Es hacer Buena teología Y buena ciencia Y no contaminar Los lenguajes Y hay momentos En que lo que se hace Es contaminar Los lenguajes Es decir En el momento En que nosotros Intentamos decirle A la Biblia Lo que no dice Que la Biblia Está descrita En un lenguaje Simbólico Religioso Intentamos decirle Lo que no dice Y interpretarla Con un lenguaje Fundamentalista Con un lenguaje Literal Claro Todo churría Que es lo que le pasaba Al pobre Abogado acusador Es decir Ese hombre Tenía un conflicto Interno Sin embargo En el momento En que nosotros Separamos Los dos discursos Los dos lenguajes Se puede vivir Y es más Luego después En los momentos Conflictivos Hay una frase Preciosa De Juan Pablo II En un mensaje En el tercer Centenario De el libro Principia Matemática De Newton Del año 1987 Y dice el Papa Juan Pablo II Dice La ciencia puede Ayudar A la teología A la religión A purificarla De sus errores Y supersticiones Y la religión Puede ayudar A la ciencia A purificarla De sus ídolos Y de sus Absolutos Yo creo que es bastante bonito Y sería interesante Ver Si me permite un momento Cuáles son los errores Y supersticiones Que la ciencia Nos puede ayudar Y cuáles son los ídolos Y absolutos Y creo que habríamos Centrado el debate En los 90 No en el año 25 En un Déjenos arrancar De los 25 Para llegar a los 90 Porque yo no sé Si esto que se ha visto Aquí en la película Sobre las teorías De Darwin Y la evolución Ya está todo dicho Está la última palabra La ciencia Ahí ya se cerró La religión también O todavía colea Esta polémica A pesar de que Los años han pasado Me gustaría saber esto Y luego entramos A fondo en los 90 Bueno yo quisiera Rápidamente Y con todo respeto ¿Verdad? Denunciar Por así decir La petición de principio Que hace nuestro compañero Porque está poniendo Como usted ha puesto Y como ha puesto En la película En el mismo plano Incluso juntando Los dos libros ¿Verdad? Simbólicamente Un libro científico Y un libro religioso El hecho de juntar Simbólicamente Estos libros Como si pudieran juntarse Y como si estuvieran En el mismo plano Que lo están físicamente Yo creo que es Una aberración completa Si bien nos separamos Y simplifica las cosas Y estamos más de acuerdo Ponemos la Biblia En su sitio Y el libro de Darwin En el suyo Por de pronto El uno es un libro Que tiene pues Muchos años Desde el siglo XIV Del siglo III Etcétera Muchos años Y el otro es un libro Del siglo pasado Es decir Que históricamente No tiene ningún sentido Juntar esos libros Entonces Pero al juntarlos Usted ha tomado pie Inmediatamente Para comparar La teología Por un lado Y la biología Por otro En este caso Eso me parece Otra petición De principio Porque usted está suponiendo Que son dos formas De conocimiento Pero eso es justamente Lo que se discute Si usted puede Realmente Poner En el mismo concepto De conocimiento El conocimiento biológico Y el conocimiento Entre comillas Bíblico Si eso no es conocimiento Eso es simplemente Otro conjunto De datos Que tenemos históricamente Dados Que usted le llama Conocimiento Como si le quiere Llamar Como quiera Pero eso no es conocimiento Eso es una fuente En todo caso De otro tipo De realidades históricas Pero de ninguna manera Se puede poner El mismo Para lo que el otro Y usted pide El principio Por tanto Tenemos frente a usted Un filósofo Tenemos a un médico Que creo que piensen De la misma manera Luego tenemos al señor Toaria Que quiere hablar Y después Yo creo que El problema Que plantea la película Por un lado Yo creo que ya está dicho Y el que plantea El señor bueno ahora Para no desviarnos tampoco Bueno Yo quería decir Otra cosa importantísima Y perdón Un minuto nada más Que yo creo Que todos los planteamientos De tipo psicológico Si hay conflictos Si no hay conflictos En un individuo Yo creo que es una cuestión Puralmente psicológica Es evidente Que este señor Que es jesuita Y bioquímico No tiene conflictos Y lo tiene No lo resuelve Pero eso Pues es cosa suya No interesa Yo hablo de los conflictos Adjetivos No de los conflictos Subjetivos Es decir Cada cual puede hacerse El arreglo Que le parezca oportuno Eso es cuestión Social e individual El problema yo creo Que no son cuestiones psicológicas Sino cuestiones objetivas Es decir El problema es Si hay realmente Un conflicto objetivo Una contradicción En términos lógicos Entre proposiciones Científicamente probadas Y proposiciones Que figuran Que han figurado En la Biblia En este caso Y que han sido corregidas Precisamente Precisamente Porque yo he sido Un discípulo En Zaragoza Hace muchísimos años Usted explicó Bioquímica en el 68 Pero yo he estudiado En Zaragoza En la facultad de medicina Concretamente En los años 40 Y allí realmente Se criticaba a Darwin Diciendo Este señor Con estas barbas ¿Cómo va? Es decir Esto Vamos a ir aclarando Por parte Señor Tiene pinta de monos La filosofía también Tiene pinta de monos Hay ahí un fondo De fanatismo Claro De irracionalidad En la comprensión Del mensaje bíblico Del cual Evidentemente Es decir Hubo gentes Que en tiempos Interpretaron las cosas En ese sentido Pero que No solo hoy Sino siempre La Es decir La Coexistencia Individual Y la coexistencia En la sociedad De religión Y ciencia Es una realidad Irreversible A mi me parece Que Perdón Que era lo que es El mensaje bíblico A los que no se refirió Ese mensaje A mi eso me suena De un modo tan asalutamente Estrafa a la riego Que yo no entiendo Si yo no admito Que usted Sencillamente No admite Que usted me hable De un mensaje bíblico Y que usted tiene capacidad De interpretar ese mensaje Y los hermanos lo tenemos Eso me parece que es jugar Con dos barajas Usted Ese mensaje De donde viene No, no Esto es una expropiación No solamente De convicciones Voy a tratar de explicar En que consiste Ese mensaje El mensaje bíblico Dice que todas las criaturas Son criaturas Es decir Que han tenido un creador Ser creado Significa Depender en su ser De otro Lo que pasa Que muchas veces Esta interpretación Se ha fisicalizado Un buen ejemplo El último libro De Hawking Que parece concebir La acción creadora divina Como si fuese Pues un campo de fuerzas Otra vez Se le concibe Como una super encima O un super catalizador Que está dirigiendo La evolución La acción divina De existir No existe ese nivel físico Voy a contar una historia Para que todo el mundo Me comprenda Parecida a la suya Cuentan de un creyente Tan creyente Como este abogado Que ha aparecido En la película Que en una ocasión Llegó una gran inundación En su territorio Entonces Acudieron los bomberos Dijeron Salga de casa Que el agua sube Venían con un camión Dijo No Dios me librará Y comenzó a entonar Sus salmos Y el agua seguía subiendo Al poco tiempo Aparecían con una lancha motora Porque el agua había subido Dios me librará Y seguía entonando salmos Subía al tejado Seguía subiendo el agua Llegó un helicóptero Y él siguió emperrado En que Dios le iba a librar Se ahogó Y dicen que llegó al cielo Y que le dijo a Dios Parece mentira Toda la vida te he sido fiel He estado rezando Y resulta que no ha pasado nada Y le dijo Dios ¿Cómo que no ha pasado nada? Te he mandado un camión Una lancha motora Y un helicóptero Es decir Ese pobre señor Se imaginaba que el asiento de Dios Vendría en forma de ángeles Con campanillas O con alitas azules O en forma física Lo que quiero decir Es que uno puede concebir La actividad divina Así puede sonreír Es decir Se puede concebir La actividad divina Ahora entiendo nada Porque si usted dice Que no tiene ninguna forma física Yo lo que le envidio a usted Que sea capaz de entender cosas Que no tienen forma física Eso es lo que no puedo entender Bien, yo sí No, yo más bien sospecho Que usted entiende menos todavía que yo Y usted está diciendo Bajo la apariencia de que entiende Cosas que no entiende De ninguna manera Muy bien Y simplemente está diciendo Que las entiende Pero no las entiende Porque salvo que usted sea Que tenga un talento Infinitamente superior De los demás mortales No sé cómo puede entenderlo Es imposible Hay mucha gente inteligente Que piensa como yo Sí No estoy solo A ver cómo piensa el señor Toria No le damos ocasión De demostrar Un momento En el ejemplo En el ejemplo Un freno Un freno que es un freno negativo Tienen lo que pretende Tienen lo que pretende Es tener un absoluto Que es Dios Si yo no fuera creyente Lo único que me molesta Que me impongan un criterio Que yo no comparto Usted quería contestar De Nazaret Al evangelio Jesús de Nazaret No impone Transparenta algo Que lleva dentro Pero Jesús no impone Realmente Absolutamente Por eso usted me lo dice Interpretándolo ahora Pero otras intérpretes Han dicho otras cosas Y lo siguen diciendo Que ustedes son muy moderados Y son cristianos Además progresistas Supongo Además de hecho Lo son Pero hay muchos cristianos Que no son progresistas Empezando por el Papa Bueno Eso que ha dicho antes del Papa A mí me parece muy gordo El Papa quería ya hablar Bueno ¿Me puedo terminar? Perdón Vamos a dejar Que usted termine No, perdón No, quiero decir esto Por alusiones Por alusiones Quiero decir esto Aquí saludió el Papa Lo último Yo creo que no saludió a nadie más No, a la irracionalidad Y luego quisiera También decir algo Sobre la irracionalidad Es decir La fe No es una consecuencia Lógica De la razón Pero la fe No es un obsequio irracional La fe es un obsequio racional Y tiene usted toda Una historia De la teología Que no podemos olvidar Desde la definición De la teología Como la fe Que busca la racionalidad El fide square in intellectum Que decían los escuelos De plástico Hasta nuestros días Y no podemos olvidar Tampoco como por ejemplo Que la ciencia En la edad media Introducida Desde los árabes A Europa Por San Alberto Magno El gran Alberto Y mi querido Alberto Es decir Hay cosas que tampoco Se pueden absolutizar Que son matizables Esto es lo único Que quería decir Es decir Matizar lo de la irracionalidad Y matizar un poco también Lo de la absolutez No era peyorativo ¿Qué? Lo de irracionalidad No era peyorativo Es decir Si no es Entonces bien Entonces completamente aceptado Entonces digamos Más bien no irracional Sino digamos Más bien arracional En este aspecto Entendiendo por racionalidad Entendiendo por racionalidad La racionalidad científica La lógica Bueno es que miren usted Hay muchas racionalidades científicas Que tampoco hay una sola Hay una racionalidad Del método deductivo Hay una racionalidad Del método hipotético deductivo Del método poporiano Del racionalismo crítico Hay otra racionalidad propia De las ciencias biológicas Que no es la propia Pero todo eso Nuestros espectadores No lo entienden Porque no saben filosofía Bueno pero La ley de la gravedad Que definió Newton Muy claramente Además con sencillez Matemática Es una ley objetiva Racional Evidentemente Poner al lado De la ley de la gravedad Algún precepto sacado De la Biblia O del Corán Y quien lo ha puesto Por favor Por favor ¿Quién lo va a poner? De alguna manera Todo el debate Todo el debate está ahí Si no lo ponemos Ya no hay debate Son dos lenguajes Son dos discursos Vamos entonces Vamos un poco para ordenar Permítanme ustedes Que escuche yo Al señor Grisolía Que lleva largo tiempo No, yo estoy Aprendiendo fundamentalmente Porque estos señores Hablan bien Pero Vamos a ver Para no desviar la cuestión Un momento por favor Un momento Le dejo que hable Este momento La Biblia dice Entre otras cosas Habla de Noris Terrarum La Vulgata Es decir La Biblia dice Entre otras muchísimas cosas Una afirmación Que es enteramente Paralela A la que podía decir Heratóstenes O la que podía decir Aristóteles Es decir La Biblia Y por qué lo dice Pues no porque sea de fe Sino porque la Biblia Está escrita Tomando naturalmente Materia De lo que sabían los griegos Por ejemplo La Vulgata En la traducción de los 70 De manera que entonces El interpretar a la Biblia Como un mensaje Que viene del más allá Eso es la pedir el principio La Biblia viene del más acá Como todo La Biblia está escrita por hombres Y no viene del más allá Y lo del más allá Es sencillamente Un presupuesto Un postulado Que ustedes dicen Gratuito Y que no pueden probar De ninguna manera Y por consiguiente Están pidiendo el principio La Biblia Dice cosas que están Paralelas a la razón A la razón física Astronómica Y dicen cosas que están en contra Porque es una fase histórica Sencillamente No tiene más misterio Entonces Dicho queda Pero vamos con otras cuestiones Porque si no No se pueden introducir Estoy intentando Desde hace 10 minutos Que usted Se manifieste Yo me manifiesto Muy sencillamente Primero Quisiera indicar Que estamos hablando Únicamente de la Biblia Y que hay otras Muchas religiones Sí, por supuesto Y que incluso Ya que usted Si me lo permite La aclaración Yo cogí por supuesto Que una Biblia católica En la película Imagino que se habla De una Biblia protestante Perfectamente Y precisamente Es una de las cosas Porque la Biblia protestante Algunas cosas No se parecen mucho Nada A la Biblia católica Por ejemplo En la Biblia protestante Se acepta Y es conocido Que Jesús Tuvo varios hermanos Incluyendo Santiago Como yo Es decir Pero eso se dice Por ejemplo En España O en un país católico La gente Se sobresalta Los católicos Solamente También aceptan Entonces Creo que es una regla Digamos más o menos Una reunión Digamos De reglas Quizás éticas Lo que se intenta Hacer con las Varias religiones Y yo no creo Que hay verdaderamente Un enfrentamiento Entre religión Y ciencia Yo creo que La ciencia Tiene Pues en fin Descubrimientos Cada vez mayores Y cosas que tampoco Se conocen demasiado bien Y el conocimiento Las razones éticas Que llevaron Por ejemplo A la presente Digamos Como yo lo entiendo Que a lo mejor Me equivoco Biblia católica O digamos A religión católica Pues tiene Unas bases judaicas Claramente Que son enteramente éticas En las que El cielo Casi no se Es una cosa Un poco muy vaga Pero fundamentalmente Se debe ser bueno Por ser bueno Usted decía Que no hay Enfrentamiento Entre religión Y ciencia Yo creo que En algunas cuestiones Aquí de pasada Se habló Del papa Tengo yo delante El extracto De un artículo Que se publicó En la revista Conocer Que dirigía entonces Manuel Toaria Y ya solo el título Es muy clarificador Dice genética El Vaticano Contra el progreso ¿Recuerdas aquel artículo? Manuel Toaria Lo que tú decías ahí Me valió escritos furibundos De mucha gente Y otros No tan furibundos Sino al revés Positivos Ese artículo Planteaba Lo que a mí me parecía Y me sigue pareciendo Cuando antes he citado al papa Hasta ahí estaba yo de acuerdo Me parece que eras tú Y he citado después al papa Ya Esa situación me parece Un poco más difícil Que el papa pretenda Por una parte Que la ciencia Pueda a la religión Ayudarla En quitarse ciertos ídolos Y demás Y que por otra parte La religión puede ayudar a la ciencia A quitarse absolutos Y estas cosas Supone que en ese momento El papa está ya Colocando Lo que tú mismo antes has negado A la ciencia y a la religión El mismo nivel Y no es posible Vamos yo no lo veo Yo no lo veo conciliable Yo que no veo Desde una óptica religiosa Comprendo que a lo mejor Desde una óptica religiosa Lo veáis conciliable Yo no lo veo conciliable Porque yo insisto La ley de la garbera O muchas de las otras leyes científicas De todo tipo Podemos tener biología Si queréis Y además me gustaría mucho Hablar de ética Porque es un tema Que me parece importantísimo Al margen del asunto De las religiones Sobre todo la ética La ética humana Y la ética divina Si queréis hablar de ella Pero terminando Con el artículo del Vaticano Poner en el mismo plano Cosas que son Leyes fundamentales De la naturaleza Que hemos descubierto los humanos Por nuestra pobre inteligencia Con cosas que yo no sé Que vosotros sabéis Porque lo creéis Pero yo no lo sé Si son de verdad divinas O son simplemente Un invento de alguien Que mucha gente Se ha creído después Tanto Buda Como Alá Como Dios Como quien sea Yo, perdóname Yo eso no lo puedo poner En el mismo plano Ni yo Ni muchas personas Creyentes o no creyentes Estamos hablando De cosas diferentes Para mí el Papa Es una persona inteligente Supongo que muy buena Porque además Tiene cara de buena persona Que además Intenta hacer el bien Cosa que mucha gente Podría hacer y no hace Pero que al margen de eso Para mí No tiene mayor autoridad Vamos No es que no la tenga Se la conceda a todo el mundo Y por tanto él también Pero que de todas maneras A mí que el Papa Diga una serie de cosas A mí Yo comprendo Que alguien que es creyente Sí que le ilustre En su profesión En la medicina O en la biología Y demás Pero a quien no es creyente Pues yo lo que dice el Papa Me parece muy bien Como me parece muy bien Lo que dice Jomeini Me parece mucho mejor Lo que dice el Papa Que dice Jomeini Sobre este punto Manolo Tuaria Gonzalo Herranz Que también nos acompaña De este mismo documento Usted dijo Que recibió Con agradecimiento Y alegría El documento del Vaticano Del 87 Contra la inseminación artificial Y maternidad sustitutiva Sí claro Esto que le parece muy bien A la señora Tuaria Usted lo recibió Con agradecimiento Y alegría Y expone una serie De consideraciones Que todavía me tiró Un poco de las orejas En aquella ocasión En una revista No, el problema para mí ¿Qué es lo que quiero decir? Esta intervención Igual que la iluminación Que la doctrina cristiana O la religión en general Trae sobre la ciencia No es una invasión De la metodología O una expropiación De la libertad de investigación A mí parece Lo seguimos refiriendo Al mismo documento ¿Verdad? Sí, yo creo Yo el documento Lo encuentro Por la siguiente Es decir Yo creo Es decir Tengo la persuasión Que creo que es científica Y profunda Y sincera De que el ser humano Que se inicia En el momento De la fecundación Transcurre A través de una biografía Biológica Y personal Que existe Desde el primer momento Yo comencé Mi existencia No el día 14 O a los tres meses Es decir El día jubiloso En que yo fui engendrado Empecé a vivir Y por lo tanto Es decir Pienso que el respeto Porque yo toda mi ética Médica La fundamento Sobre el respeto Creo que El respeto A la vida Y a la integridad Personal Es el principio básico De la ética No puedo Dispensarme Dispensarme De respetar A un ser Que es exactamente Igual al que yo he sido Es la regla de oro De la ética Y por lo tanto El hecho que se diga La fecundación Asistida en este sentido Es decir O incluso yo Lo que me he puesto Más radicalmente Es la investigación Destructiva De embriones humanos Creo que es injusta Porque Por decirlo así Escinde a la humanidad En dos grupos ontológicos Unos signos de respeto Y otros que no Y cuando uno Comienza a hacer esto Pero un especialista En este tipo de investigaciones Que es el doctor Grisolía Él ha llegado muy adelante En la investigación genética Yo diría que Que su campo Hablamos del genoma humano Que es esta cosa sorprendente Que a lo mejor Tenemos tiempo De explicar lo que es Es decir Conocer el genoma humano Ya hemos dicho Es el santo grial Es la gran expedición Que la ciencia va a hacer Para Se llama el libro de la vida Efectivamente A mi me parece Que la primera fase Es decir El mapa genético De los cromosomas humanos Puede dar una infinita cantidad De información La iglesia no se opone A esas investigaciones La iglesia no se opone A estas investigaciones No, que va En absoluto A mi me parece Que hay un problema De prioridades de investigación Que es lo que conviene hacer Primero Gastar los 3.000 millones de dólares En esclarecer la secuencia De los 3.000 millones de bases Del genoma humano O hay otras cosas prioritarias Pero establecida Es decir A mi me parece Que el conocimiento humano Que se obtenga Del genoma Es espléndido Creo que de él Van salen infinitos beneficios De la comprensión De la biología humana Creo que puede tener Un potencial Por decir Terapéutico Curador Espléndido Puede también tener Una formidable potencia Manipuladora Ahí es donde creo Que tiene que decir Hasta aquí Se respeta al hombre Más allá No se respeta al hombre Yo lo estoy diciendo El todo Pero bueno Más o menos Yo lo que quisiera decir Es que Una cosa Volviendo un poquito A lo que ha dicho Esto haría es que creo Que es importante A mi parecer Debe quedar muy claro Que a un tiempo Y la iglesia católica En cierta forma A través de sus monasterios Etcétera Fue defensora de la ciencia Porque protegió Los conocimientos Quizás hasta Los siglos Los 13, 14, etc Sin embargo Luego sale el problema De Galileo, etc Y Galileo Sin duda alguna Fue una persona Extraordinaria Pero también tenía Sus problemas De los que no vamos A meternos en ello Sin embargo A mi parecer En relación con el genoma humano Yo creo que la iglesia Tiene ahora Las iglesias No solamente la iglesia Una oportunidad increíble La oportunidad de saber Que verdaderamente Vamos a conocer El mapa entero Y el determinismo Si lo hay Que lo hay seguramente En gran parte Dentro de nuestro genoma Y por lo tanto No puede olvidar Que esto se nos acerca Y se nos acerca Con pasos agigantados Por lo tanto Desde el punto de vista ético Que es un problema Que se nos viene también encima Es decir Hay Como en todos los avances Hay ventajas Y también va a haber inconvenientes Inconvenientes claros Pero hay que afrontarlos De una forma muy segura Entonces Por ejemplo En este sentido Nosotros pensamos hacer En este Próximo noviembre Una reunión sobre el genoma Con Digamos Exclusividad Sobre los aspectos éticos Puesto que no podemos caer Quizás En lo que pasó Con la bomba atómica Es decir Para que los científicos Como tal Tengan un documento Seminal Y que sirvan Para que de esta forma Vean las posibilidades Positivas Y negativas Y en ese sentido Yo creo que es una oportunidad Muy grande para la iglesia Que no ha autorizado hasta ahora Tiene que decantarse Y decidirse Aceptar verdaderamente Si lo que se salga En el genoma Es cierto o no Antes de que usted No solamente ¿Por qué la iglesia Se opone o tiene tanto miedo A todas las técnicas De fecundación In vitro Inseminación artificial Me gustaría que opinasen ustedes Sobre este punto Y luego ya se pregunta Yo de eso no No sé ¿Ustedes por qué cree Que la iglesia Toma esta postura Contraria a este tipo De investigación Hace bastante tiempo La palabra me la había dado A veces hay que imponer La palabra Me la han arrebatado Violentamente Yo quería responder A lo que he dicho antes Toaria Sobre Efectivamente La irracionalidad De la ciencia Eso ha quedado aclarado En parte Pero yo creo Que quien vive En una casa de cristal No debe tirar piedras Al vecino Me imagino Que también la ciencia En este punto Tiene La mayor parte De sus supuestos Que son creencias Decía Einstein Por ejemplo Que lo más incomprensible Que tiene el universo Es que sea comprensible Es decir La ciencia Por ejemplo Vamos a meternos En el terreno de la física Que es su especialidad Cuando se construye Un modelo cosmológico Partimos del supuesto Que retrocediendo en el tiempo Llegaremos a ese punto cero A ese Big Bang Y tomamos el presupuesto De que las leyes De la naturaleza Son isotro Para ser decir Que son siempre las mismas Porque sin ese presupuesto No podemos construir Nada hacia atrás Ahora bien Eso es una cosa Que yo puedo creer en ella O no creer Es decir O puedo Otra cosa Las formas de materia Sí, sí Las formas de materia Bueno, horrible Ciertamente Las formas de materia Que existen aquí en la Tierra Yo de que tengo Experiencia directa Yo tengo experiencia directa De la corteza terráquea Algunos trocitos del sistema solar Y gran número de radiaciones Que han viajado Durante miles de millones de años Y que yo interpreto Y digo Las leyes del universo Y los materiales De que está hecho Son los mismos Que aquí en la Tierra ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es una falta de tiempo Pues claro Usted no puede confundir Esa creencia Y si no Estamos celebrando El 20 de la Universidad de Bertrand Yo no estoy hablando De la muerte de Bertrand Me interesa mucho No se puede confundir La creencia Como usted ha hablado Con las creencias racionales Y las creencias religiosas Es una confusión elemental Señor No, no está ahí Yo lo que creo Es que es interesante La disquisición En tanto en cuanto Alude al método científico El método científico Y antes lo han dicho Muy claramente Es el activo, deductivo Y demás Pero No olvidemos una cosa El científico puede creer en eso Pero no con la fe absoluta Del creyente en Dios O en la Biblia Sino con una creencia A ver si se demuestra Es decir Un físico teórico Enuncia una teoría Como la del Big Bang Que ni siquiera está claramente Aceptada por todo el mundo Porque parece lo más racional A luz de lo que sabemos Cuando sepamos más Probablemente se modificará eso Ahora mismo se habla Del gran atractor Que hay por ahí En unas galaxias Que atraen otras galaxias Y que eso podría poner Bastante en peligro Toda la coherencia Hasta ahora De un universo Anisotropo Todas estas cosas Que se han dicho Sobre el tema del Big Bang Yo no lo sé Ojalá sepamos más Dentro de unos años Sobre esas radiaciones Que se pueden estudiar Cuando llegan aquí A mí eso no me molesta Es más Yo no creo nada En el tema de la ciencia Mientras no me lo demuestren Creo en la ley de la gravedad Porque es que además No tengo más remedio Y hay otras leyes básicas Sí, sí, la ley de la gravedad Y si yo vuelo en un avión Sé por qué vuelo en un avión Pero si no, no Lo que no creo Vamos a ver Newton No, no, pero no creo Con fe Me gustaría saber Cuál es la causa de la gravedad Claro, los filósofos Tenemos fama siempre De ser muy molestos Porque nos gusta hacer preguntas Siempre más allá De las apariencias Que yo sepa Hay muchas teorías Para explicar la gravedad Que si el universo es curvo Nos dice Einstein Que si Dios actúa Como decía Newton La fórmula de Newton No la discute nadie Y Newton decía Yo sé cómo funciona Pero lo que no sé Es por qué Existe esta tragedia Ni yo tampoco Luego hay un misterio todavía Bueno, usted me dice Si ese argumento es muy bueno Incluso la mayor es evidencia Reposan encima De un fondo de misterio Yo no hablo de por qué Yo no quiero saber Qué había antes del Big Bang Si usted me dice Antes del Big Bang hay Dios Hablamos de la gravedad Yo me lo creo Si usted me dice Por qué la gravedad existe Por qué la gravedad existe A mí me parece muy bien Yo no lo sé Yo al por qué Y al por qué de Newton Yo no respondo Yo no lo sé La respuesta es no lo sé En cambio sé Que la ley de gravedad existe No sé si existe Dios Ni usted tampoco Ha pedido la palabra Usted tampoco sabe Que existe Dios Usted cree que existe Dios Yo no creo en la ley De la gravedad Yo sé que existe la ley De la gravedad Y usted cree que existe Dios No es lo mismo La fe es una cosa La certeza racional Hasta donde mi razón llega Claro Es otra cosa Usted comprende Cómo funciona la ley De la gravedad Claro Es el cómo No el por qué Bien Yo no quiero saber por qué Yo solamente hablo de cómos El por qué ya es buscarle otra razón Que usted le busque Y hace muy bien encontrar Yo también me pregunto Por qué evidentemente Lo que pasa es que yo puedo No encontrar a Dios En ese detalle Bueno pone otro nombre Han pedido todos la palabra Vamos a ver cómo organizamos Bueno pues entonces Las intervenciones que sean Un poco más breves Señor Bueno Señor Grisolía Señor Lear Lo hacemos así Sí sí Pero más breves las intervenciones Nos dejen hablar Por lo menos dos minutos Pero no más No más Pero dos minutos Los tiene Los tiene Yo quería introducir aquí Entre las mil cosas Que hay que introducir Un poco de rigor Salgamos de esta Y introducir vosotras En la historia Porque no se puede olvidar La historia Del tema Que estamos tratando El conflicto De la religión Y la ciencia Si se olvida la historia Se pone en un plano Utópico Que no existe Y en la historia Entre otras muchas cosas En la historia Reciente Pues hay por lo menos Dos fases Netamente distinguidas Suponiendo que la ciencia Claro en esto Hay que afinar mucho más Lo que ha dicho Crisolía Claro la ciencia Posiblemente Lo que llamamos Ciencia actual Pues hasta Hasta el siglo XVII No existe Propiamente Hasta el siglo XVII No hay ciencia Mecanicismo Cartesiano Etcétera Y Newton Antes Es prehistoria De la ciencia Pero en fin Cuestión fundamental Para hablar de esto Porque entonces No se puede hablar En la edad media De ciencia Y religión Porque no hay ciencia Sencillamente No hay ciencia Pero en fin Vamos a dejar este asunto Que es fundamental Estamos en ciencia Pero entonces Vamos a partir del siglo XVII Cuando efectivamente Ya estamos hablando De Newton Vamos casi a los noventa Porque queda un minuto Pero la ciencia de Newton Con esa han ido los hombres O hemos ido a la luna Y a Marte O sea que es una ciencia actual No es el siglo XVII Porque es ciencia Precisamente Entonces Partiendo de esta fecha Yo creo que se pueden distinguir Grosso modo Dos grandes fases Fundamentales para el tema Que nos ocupa Primera fase Aquella fase En la cual La ciencia Se pliega a la religión Tiene que pliegarse a la religión Porque hay un conflito objetivo Y entonces La dogmática religiosa Interpretada primamente Por Roma Y después Por las escuelas luteranas Naturalmente Imponen Su interpretación Y la ciencia se repliega La segunda fase En la segunda fase Se invierte la relación Y entonces Es la religión La que Repliega Y va Replegándose cada vez más Y la ciencia avanza Por su propio poder ¿Por qué? Porque la religión No tiene más remedio Que replegarse Y esta es la situación actual Entonces Lo que no se puede olvidar Hablar de religión en general Y olvidar Que la actitud actual En donde Los teólogos Conceden prácticamente todo Conceden hasta que El Espíritu Santo Fue de San José O me lo ha concedido a mí Un jesuita En Valladolid Por ejemplo Conceden hasta esto Me parió un micro Entonces Este repliegue Está producido Precisamente por el avance De la ciencia Por consiguiente No se puede En poner en el mismo plano Bueno Lo del Espíritu Santo Ha sido un auténtico Terremoto Que hay que aclarar ahora Esto ha sido lo que me dijo Un jesuita en Valladolid En el año 1986 En el mes de mayo Para más señas Señor Grisolía Si quiere dejamos por un momento El Espíritu Santo Y vamos a la ciencia Y después lo retomamos Bueno Y únicamente Que el desarrollo De la ciencia Como ya se ha indicado Varias veces Es una cosa relativamente Muy moderna Alguien decía Hace pocos días Que si el crecimiento exponencial Que ha habido Sigue Para el año Dos mil y pico Dos mil cincuenta O algo así Pues todo el mundo Sería científico Es decir Hay un tremendo incremento En conocimiento Ahora es Base de la ciencia El reconocer Que hay muchas cosas Que no conoces Y eso es fundamental Es decir Eso es completamente científico Y sería científico No reconocerlo Por lo tanto Si llegas por ejemplo Se ha mencionado anteriormente El libro de Hawkins Por ejemplo En el mismo Llegas a un momento En el que se ve Que en el mismo Big Bang Y que también El inicio del mundo Y su final Pues no tiene Una explicación muy clara Entonces Llega un momento Que es creencia Entonces Si quieres empujar mucho Pues puedes hacer Lo que algunas Algunas personas hacen Es decir A jugar con ventaja Es decir Bueno Pues como no lo sé Por si acaso Pues creo A usted por alusiones Yo le paso la pregunta Del Espíritu Santo Está bien claro Porque era alguien De la compañía de Jesús Que lo dije Pero antes Me va a contestar otra Que tengo pendiente Y me la dejaron pendiente A esa pregunta No voy a responder Bueno pues entonces Me responde a la segunda Cuando hablamos antes De las técnicas De inseminación artificial Frecundación In vitro Quedó un poco Sin acabarse De aclarar demasiado Me parece a mi ¿Por qué la iglesia católica Tiene miedo Que se siga adelante En esos temas Se investigue Porque de alguna manera Paraliza Esa es la cuestión Que yo tenía pendiente Primero yo negaría El supósito De que tenga miedo Es decir Yo creo que no hay miedo Ninguno a la investigación ¿Pero por qué No lo para? Porque dice No No ha habido Una parada Yo creo que lo que Único ha habido Ha habido un documento Emanado de Tampoco De decir La iglesia católica Sin una de la congregación romana En el año 1967 El 22 de febrero En concreto El Donum Vite Es un documento Conta una seriedad En lo cual A cristianos Porque tampoco dice más Entonces intenta dar Unas orientaciones En la cual Muchísimos teólogos Dentro de la iglesia católica Entre los cuales Yo no soy teólogo Pero como número de iglesia católica Me encuentro No estoy de acuerdo En todos los puntos Que allí se dicen En algunos pueblos disentidos Es decir Tampoco podemos decir Que la iglesia pare Ni muchísimo menos Creo que Hay que tener Un corazón abierto Y hay que tener Una mirada amplia Ante el mundo Ante el universo Y ante lo que la ciencia Nos pueda dar La ciencia es la aventura Más maravillosa Que ha podido hacer el hombre Y hay que reconocerse Como decía Tellar de Chardén Antes hijo de la tierra Que hijo del cielo Ahora El hombre que se reconoce Hijo de la tierra Llega un momento En que se le preguntan Unas grandes cuestiones Se le preguntan a él Él se las pregunta Y entonces Libremente Puede optar Por una solución Trascendente O puede optar Por quedarse Anclado en la infinitud Como decía ¿Por qué no se explica La aventura de Pildo Del hombre de Pildo El tierno Galván Tierno Galván Tierno Galván Decía que él Permanecía anclado En la finitud Es decir Y es una postura Tremendamente respetable Y tremendamente maravillosa Que es la misma La que llegó Darwin Darwin es fabuloso Fabuloso La honestidad De Darwin Como científico Somos muy amigos Yo le voy a hacer una pregunta Que además es la siguiente Sin embargo Hay un aspecto Muy preocupante Y es el aspecto Del enorme crecimiento De la población mundial Estamos en España Y en Europa Se cree mucho la gente Que no crecemos mucho Pero la verdad Es que estamos creciendo Infinitamente Hay una ecuación Que se llama La ecuación El fin del mundo Para el año 2000 y pico Y se ha quedado corta Entonces La verdad Es que No hay suficientes recursos Y sobre todo Lo que hay es un problema Tremendo De cantidades de material Que no se pueden Tener cuidado de ellos Etcétera De deshacerse Entonces A mí me preocupa La insistencia La insistencia De no regular La población humana Y eso es La materia Como lo ven ustedes Me gustaría que opinasen Los creos sobre ese tema Tenemos un médico Nosotros le pasamos al médico A mí me parece Luego el filósofo Que lleva un poco de tiempo callado Bueno Vamos a ver Yo quería No sé Pues fuiste la pregunta Directamente del doctor Grisolías No, bueno Yo podía contestar Y abundar un poco En la fecundación in vitro Si interesa o no No, yo Y también recojo esta pregunta Por favor ¿Cuál? La última que ha hecho El doctor Grisolías ¿Por qué? Bueno, evidentemente Vamos a ver Yo creo Evidentemente Que el problema de población Al menos en algunas áreas Es preocupante Sin embargo Sin embargo A mí me parece Que una cosa Que me parece Que es un rasgo Muy característico De la mentalidad científica Es el reconocimiento No solamente Una actitud optimista Ante el futuro Y una creencia No sé Una especie De locura procreativa Exige a los padres La responsabilidad De procrear Y educar a los hijos Es decir Que a mí me parece Que en este sentido El mundo Irá adaptándose Pero me parece También Que el mundo Al menos de momento Ha tomado una alternativa De reducción De natalidad Tan extrema Que los países Están envejeciendo Y las curvas demográficas De la Unión Soviética Alemania Occidental España Con unos cuantos años Van a ser francamente Alarmantes Perdón Pero eso es el ruido de fondo Porque el incremento todavía Por ejemplo En China No por eso No por eso Los problemas de China Y de África No pero a mí me parece Doctor Errán Y que de eso quiero terminar Que creo que las relaciones De ciencia Y religión En el fondo En el fondo Subjetivamente Yo creo Subjetivamente Deberían ser cordialísimas Son complementarias Es decir Evidentemente Un científico Puede ser agnóstico Puede estar aparte Y puede ser un magnífico científico Y sin embargo Yo creo Que en la película Y sobre todo En esta especie De la afirmación De ciencia Un poco divulgativa Ha habido mucha política De No sé De Castigo a la religión De De hacerle perder terreno De utilizar Instrumentalizar la ciencia Como instrumento De adoctrinamiento Antireligioso Es decir Históricamente Me parece que Hasta cierto punto Se ha estado Un poco desgraciadamente Estocada por jornada Unos contra otros Pero a mí me parece Que No sé Vamos ganando Sentido común Madurez Y creo que el futuro Es de una cooperación Están aquí La religión No desaparecerá La ciencia No desaparecerá Y yo creo que deben Caminar juntas Mano a mano Hemos escuchado otras opiniones Del señor Arrán y del señor Toallas Que han pedido la palabra Muy bien Yo quisiera En los dos minutos Que me corresponden En primer lugar Congratularme Con el profesor Santiago Crisolía Por ese documento O esa reunión Que pretenden hacer Sobre Lo que yo llamaría El valor ambiguo De la ciencia La ciencia Es panurgía Una palabra griega Muy bonita Significa capacidad Para muchas cosas A mí lo que me preocupa Yendo más al fondo Como nos ocurre Siempre a los filósofos Se lo voy a poner también A modo de ejemplo El hombre dispone De un aparato locomotor Un aparato Podríamos decir Sensorial Un aparato reproductor Un aparato Para metabolizar Alimentos Grosso modo Y tiene también Algo que podría llamar El aparato cognitivo La especie humana Lo que tiene de peculiar Es que ha potenciado El valor de estos aparatos Utilizando prótesis Por ejemplo Un vehículo Mejora Mi aparato locomotor Por ejemplo Unas gafas Es decir Lo que tiene de peculiar El aparato cognitivo humano Es que es capaz De memorizar Y transmitir conocimientos Y yo creo Que lo que está sucediendo Actualmente Con la ciencia Es que ha llegado A tal paroxismo A tal cúmulo Los conocimientos De que dispone el hombre Ha memorizado tantos conocimientos Ha adquirido tal poder Que puede destruir Incluso su propia especie Ha adquirido tal poder Que se impone necesariamente El encauzar Y el imitar Estas actividades Porque si miramos Un poco también La historia Esta vez La historia De la filogénesis Casi siempre Que ha habido Un hiper desarrollo Cuando un órgano Se ha desarrollado demasiado Ha entrado en un callejón Sin salida Y esa especie Se ha extinguido Y yo lo que me pregunto Como filósofo Es lo siguiente No estará El aparato cognitivo humano Tan desarrollado Que se ha convertido En un peligro Porque que mente humana Es capaz Hoy de contener Siquiera una idea Aproximada Hablábamos antes De esta En la pequeña escena Que hemos tenido Que la UNESCO Y la CE Se las ven Y se las desean Para hacer Simplemente un catálogo De las ciencias Que parece Un catálogo Solamente un título Por cada ciencia Que existe Ha adquirido Tal amplitud Y tal poder Que si no ponemos Un poco de cuidado Efectivamente Esto se nos va De las manos Usted habla de limitar ¿Qué piensan los científicos Que nos están escuchando Sobre esta pregunta Empezamos por el cintuario Después usted Solamente una frase Quisiera añadir Quisiera añadir lo siguiente Entonces Limitar ¿Qué instancia? Y según qué criterios En estos mínimos Tendríamos que ponernos de acuerdo Pero la pregunta es ¿Hay que limitar o no la ciencia? Segundo ¿Quién la limita? Sí, y yo quisiera decir Añadir Mi apostilla es esta Yo creo que las religiones Aquí tienen una palabra que decir Porque a pesar de todo Han jugado un papel humanizador Vamos a ver si nos contestan Todos esta pregunta ¿Hay que limitar la ciencia? En modo alguno En modo alguno Yo creo que ese sería Un enorme error Lo que puede ser Es sin embargo Como vuelvo a repetir Los científicos Han sido los propios Que yo sepa En la primera Silomar por ejemplo Que han Propuesto por sí propios El digamos El regularse Y vuelvo a repetir El ejemplo De que vamos a hacer En la reunión Sobre los aspectos éticos Del genoma humano En Valencia En noviembre Tiene las mismas características Es decir Producir un documento Se dice que la ciencia No hay que limitarla Y el científico Y además el país Que lo limita Un país sin ciencia Hoy se queda cada vez No en tercero Cuarto o quinto lugar De modo que además La gente Quieras que no Le interesa mucho Como es lógico Hay ciertas prioridades Pero desde luego Le interesa Como es lógico Cada vez vivir Relativamente bien Y sobre todo Tener un avance En lo que se refiere A su salud Etcétera De modo que no Señor bueno Ciencias sin límites Y sin miedos Yo tengo que distinguir Fundamentalmente Hay ciencias y ciencias Y hay filosofías Y filosofías En dos palabras Hay ciencias Que se llaman ciencias Y se consideran tales Y se tienen subvenciones Y se tienen cátedras Y se tienen congresos Etcétera Cuyo estatuto de ciencia Es muy discutible Y sin embargo Son ciencias Empezando por las llamadas Ciencias teológicas Ciencias teológicas O ciencias mariológicas Etcétera Entonces Este tipo de ciencia Yo creo que por lo menos Por higiene verbal Deberían llamarse de otra manera O llamar a las otras De otro modo Yo creo que nos estamos Referiendo aquí a las Filosofía Perdón Filosofía Si este señor Habrá de filosofía La filosofía de este señor Es tan distinta de la mía Que no tenemos Por qué llamarla de la misma manera Entre los bioquímicos Hay un cierto consenso internacional Sin duda Entre los matemáticos También Entre los filósofos No hay ninguno ¿Por qué llamar filosofía A lo que este señor Hace lo que hago yo? Es absolutamente Una confusión Como en España Se está propagando La costumbre De poner en los periódicos Etcétera Fulano de tal Filósofo Pero ¿Qué es eso señores? Si son cosas Totalmente heterogéneas ¿Qué tiene que ver La filosofía de este señor Creyente Con su supuesto Establemente distinto Con métodos diferentes De las que yo pueda mantener? Entonces Por higiene mental ¿Y qué tiene que ver La ciencia mariológica Con la ciencia de grisolía? No tiene nada que ver Entonces Hay que empezar A hacer una labor De higiene mental De higiene verbal ¿De cuál prescindimos? De la mía o de la suya? Ah bueno Eso ya lo diría el público ¿Verdad? Eso lo diría el público Exactamente Eso no lo digo yo Yo no tengo nada que ver con usted Yo tengo más que ver Con grisolía Que con usted Eso es lo que quiero decir A pesar de que profesionalmente Estemos en el mismo escala Fondo Ya hemos estado Señor ¿Tuaría ciencia? Cualquier peso y sin límite ¿Qué decía? Déjame Que yo tengo que ver con todo el mundo No excluyo a nadie Dios me libre O el diablo Bueno no sé Como decía en la película No Quería decir antes una cosa Que me parece muy importante Yo lo que ha dicho Ignacio Núñez de Castro Lo suscribiría casi plenamente Yo con cristiano Sí me entiendo A mí un cristiano Que me valora críticamente Los documentos emanados De la autoridad Y hay muchos Y conozco unos cuantos Y algunos son muy amigos míos Yo con cristiano sí me entiendo muy bien Aunque yo no comparta sus fes Con quien no me entiendo Es con otro tipo de cristianos Que me pretenden imponer cosas Como por ejemplo La prohibición del preservativo Un ejemplo muy concreto El Solía hablaba antes Con mucha razón De un problema preocupante De la humanidad Hay muchos otros Pero eso es muy preocupante La explosión demográfica Que puede acabar Con unos recursos Que ya son limitados Y encima que están muy mal repartidos O sea que en España No crezcamos Es muy bueno Porque somos ya ricos Y otros países ricos Que no crezcan También es bueno Y lo malo es que crecen mucho Los que son pobres Con lo cual todavía Tienen menos que repartir ¿Por qué la iglesia católica Se empeña en prohibir El preservativo En función de unos valores teológicos? No sé muy bien cuáles todavía Yo creo que la eyaculación Del semen Por la masturbación Era un pecado Porque en aquella época Se moría tanta gente De jovencillos y de niños Que eso podía ser una cosa Que tenía que ver Con las costumbres Como lo de comer carne de cerdo Todas estas cosas En viernes O carne de los judíos Todas estas cosas Tienen un origen Que es social Que no es solo teológico Ni religioso Ni revelado Es probablemente Bodeza problemas sociales De un tipo o de otro Yo no entiendo De verdad que no lo entiendo Y con toda mi mejor buena fe Y con todo mi cariño A muchos creyentes No entiendo Cómo pueden defender Y muchos no lo hacen El que el Vaticano Todavía prohíba El preservativo Sin ir más lejos Especialmente con el tema Del SIDA por medio ¿Qué ética es esa? No entiendo ¿Qué ética es esa Que me quieren imponer a mí? Sobre esto Que es una ética divina Yo prefiero la ética humana De que solía De la mía propia Yo tengo mi propia ética Y me la creo Bueno, eso es de historia En lo del aborto Eso es de historia Yo quería hablar Sobre lo que dice El señor Toaria Ciencia y religión Nos ha llevado Al preservativo Entonces El doctor Que nos acompaña Manolo Toaria Me parece que nos contesta El doctor Sobre tu cuestión Sobre los preservativos Vamos a ver El problema Concretamente El del sexo seguro En relación con SIDA A mí me parece Que lo que está claro Es lo siguiente Es decir Hoy día sabemos ya Suficientemente De los modos de transmisión Para que En la Es decir En la doctrina cristiana En la que se exige Al hombre No sé Un nivel de racionalidad De superación Del nivel instintivo Es decir La Continencia En algunos casos Y la relación Monogámica Que es la que está admitida No solamente Es un asunto Que tiene Por decirlo así Un sustrato Moral O religioso Tradicional Consagrado Desde Es decir Del origen De la humanidad Sino que En este caso Es decir Yo estoy dispuesto Y he tenido discusiones Sobre esto Debería ser El primer punto De recomendación De todas Las instituciones Desde la ONU Para abajo Con respecto A la política De la prevención De la expansión De la epidemia Evidentemente ¿Usted está a favor En este caso De la utilización No es decir Que la La monogamia Y la relación Es decir Conyugal No cerrada La transmisión De la vida No tiene problemas Usted habrá sido entendido bien De la monogamia Como solución Pero deja al lado La cuestión que planteaba Manuel Toaria Si sí o no La visión de Toaria Parte de una idea Que dentro De la doctrina católica En la que De la sexualidad humana Se tiene una opción Perfectamente definida Claro La promiscuidad sexual Es un error ético También es un error biológico Y por lo tanto No biológico no Solo una aclaración A mí me gustan muchas señoras No solo una No puede ser un error biológico Señor Errán Señor Errán Es la última Es la última intervención A ver Starsky El actor El actor que encarna Perdóname Vamos a tener Perdón Un último turno De intervenciones Para cada uno Para todos Fijate a aquellos detectives americanos El famoso Starsky Ha contraído el SIDA Él y su mujer Porque a su mujer Hace una transfusión de sangre Hace unos años Su niña contrajo el SIDA Después de nacer Y murió a los 6 años Y su otro hijo Con 7 o 8 años Está condenado a morir En 7 o 8 años Porque también tiene el SIDA Monógamo No sé qué Ha recibido el SIDA Por otro contagio Que no es el puramente La promiscuidad De la que tanto les gusta Hablar a todo el mundo Que yo no entiendo Que sea Como cristiano Hábleme usted No me hable como médico Porque biológicamente hablando Nada es más natural Que el que a mí me guste Más de una señora Que luego yo pretenda limitarme Y lo hago Por una serie de razones De tipo ético personal Por amor a mi mujer Por toda una serie de razones De tipo social Eso no tiene nada que ver Con la biología La biología hace Que a mí personalmente Me gusten muchas señoras Muchas Y que si pudiera Y no hubiera otro tipo De complicaciones De todo tipo Bueno y a todo el mundo La religión La religión es de sentido Es que yo no soy religioso No me hable usted a mí Que no soy religioso Perdóneme doctor Herrán A mí De alguna manera Y se lo quiero decir Pero con toda cordialidad Por favor No me lo tome mal En absoluto A mí me molesta un poco Que usted que es médico Y científico Por tanto Hable después A continuación Por si no se le oye De alguna manera Represente Como presidente Del comité de ontología Y con el ojo de médicos A todos los médicos Incluso a los que no creen En la religión Yo soy una opinión Yo soy infinitamente Respetuoso Pero de alguna manera También eso limita La libertad De un profesional Que ejerce Una responsabilidad deontológica Digo bien deontológica No se ha dado Ninguna directriz Es decir La comisión de ontológica Ni siquiera La organización médica Colegial La ha dado Ya ya no Si no estoy Haciendo ninguna acusación Por favor Pero no me Lo digo simplemente Que me molesta Incluso intelectualmente Y lo digo Porque tiene que ver Con la ética Porque la ética Que al final Acaba imperando En un colectivo Como los médicos O los arquitectos O lo que sea Tendrá que ver Con una ética Muy orientada Por una especie De concreción De tipo cristiano Divino O lo que sea Y no puramente Humano Como lo que yo reclamo Mi ética Personal y humana No creyente Vale tanto Por lo menos Como la suya De creyente Por lo menos No admito Porque eso me lo han dicho Alguna vez No admito Que la ética Divina Este por encima De la ni humana Y usted Tenemos que ir terminando Señores Vamos a escuchar Las intervenciones De la señora Una intervención Para cada uno de ustedes De aproximadamente De un minuto Porque terminamos Señor Un minuto Aproximadamente Por favor Si hago ustedes breve Si solamente tengo Un minuto Aprovechará No se desvien demasiado El último tema Si es posible Porque sería Sería bueno por lo menos Terminarlo Voy a concluir Y voy a hacer como Platón En el Timeo Voy a contar Una pequeña historia En una invasión De un país Cuentan que un bárbaro Encontró a una eremita Que vivía Solo en un desierto Haciendo una vida Bastante dura Y le cogió la cabeza Y le dijo Con una espada O me dices En un minuto ¿Por qué vivir de esta manera O te corto la cabeza? Yo me veo en esta textura Exactamente Es decir Ante problemas Tan profundos Tan difíciles Que necesitan Años y años De explicación ¿Qué es el método científico? ¿Qué es el método filosófico? ¿Qué es la filosofía? Nosotros Alegremente Y en una hora Hemos intentado liquidarlo Si a mí El hombre bárbaro llega Y tomándome la cabeza Me dice Que le explique El problema Que nos ha ocupado hoy En un minuto Me lo hubiese cortado No, no es lo que le hemos pedido Yo le decía Que teníamos aproximadamente Un minuto Para cada uno Para terminar esta intervención No sé si hemos sido Bien, pues entonces A mí me gustaría leer una frase Era para responder A algo que tiene que decir Que eso Es que depende de la idea De hombre que se parta Jean Rostand Un biólogo Escribe El hombre no tiene Otros derechos Que lo que él se arroga Ni otros deberes Que los que él se impone Ni otra misión Que la que él se asigne La importancia De la especie humana En la naturaleza Es en todo igual A la del rumor Del viento En las hojas O a la caída De las piedras Si se parte De este supuesto ¿Por qué no vamos a experimentar Con embriones? Hagamos todo lo que nos dé la gana El hombre no es nada peculiar En la naturaleza Pero por favor Después no me vengan reclamando Derechos humanos Tiene los mismos derechos Un gorila O las piedras Tenemos que ir terminando Se ha hecho una pregunta Si límites a la ciencia Yo diría Único límite a la ciencia Aquel que deshumaniza Y creo que la historia Nos ha dicho Que la ciencia Algunas veces Nos ha deshumanizado Entonces Esto no es poner límites A la ciencia Sino humanizarnos Un poco más Señor bueno Le he visto usted Profundamente indignado A ratos Diciendo que se levantaba Que se iba Que no tenía tiempo De decir algo Todo lo que quería Una observación psicológica Y lógica Que la envidiable dulzura De nuestros contertulios De enfrente En el modo de hablar Le quiere decir Su tono mesurado Suave Envuelve Una dogmática Mucho más dura Que la que pueda envolver Mi voz más fuerte Quizá que la suya Es decir La dureza De aquel señor Y de aquel otro Y de aquel otro Uno llamando bárbara A la presentadora Porque la comparada Con el tipo de Platón Otro Porque le iba a cortar la cabeza Otro Llamando virtualmente A asesino Al que mata un embrión Etcétera Esto es la dureza Más grande Que puede haber Yo no he llamado Bárbara a la presentadora Esto es una manipulación No genética En este caso No genética Que es en la que estábamos Señor Brizolía Terminamos Unicamente que se ha hablado Que se ha hablado anteriormente Un concepto griego De conocerte a ti mismo Pero además de ayudar a los demás Creo que es indispensable El que gastemos Y hagamos un esfuerzo Muy grande Para conseguir Que conozcamos mejor El genoma humano Pues muchas gracias señores Al final Como ustedes han dicho En el último último minuto Ha habido un punto de acuerdo Que era realmente muy importante Creo que también ha sido fundamental La animada discrepancia Que ustedes han mantenido Estoy segura Que los espectadores Como yo misma Hemos salido enriquecidos De este debate En el que han aportado Ustedes opiniones Realmente muy interesantes Que yo Les agradezco muy sinceramente Para la próxima semana Les quiero hablar De otro tema En una prisión de Florida Hay un hombre Un jubilado de 70 años Que se llama Gilbert Roffer Cumple condena Cadena perpetua Porque asesinó a su mujer Cogió una pistola Le disparó Tres tiros Porque ella padecía La enfermedad de Alzheimer Él dijo que era Eutanasia Para otro fue Asesinato Con este mismo título Eutanasia o asesinato Vamos a ver Una película El viernes Y el tema Que vamos a discutir Si es derecho o no A la muerte Si existe o no El derecho a la muerte Si alguien puede Tomarse la justicia Por su mano Es el tema de debate Que les proponemos Para el próximo viernes Y ojalá de verdad Los digo que resulte Tan apasionante Como el de esta noche Señores, muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.